Yo soy Jaime Adolfo Vargas Espinosa, actualmente estamos formando parte de la 62ª Legislatura del Estado de Aguascalientes, profesor comprometido desde hace 28 años, consecuente con la causa de las cosas más necesitadas de nuestra población, amigo de mis amigos. Bien, para que nos platiques ahora que estás aquí elaborando en esta legislatura, ¿qué proyectos tienes? ¿A qué hay que darle continuidad? ¿Qué tienes planeado estando allá aquí? Bueno, primeramente estamos tomando recientemente posesión del cargo el día de hoy, sin embargo hemos ya estado analizando algunas iniciativas y sobre todo continuar con esta línea democrática. Nuestro país está transitando a otros niveles y formas de gobierno. Tú, Rogelio, me conoces que mi vida ha sido en el ámbito académico, en el ámbito educativo y sigo siendo y estoy convencido de que los problemas que vive nuestra población pueden resolverse con y desde la educación. Nelson Mandela ya lo ha puntualizado, la educación es el arma más poderosa para transformar, para corregir los rumbos de esta sociedad y desde ahí estaremos. Hay alguna iniciativa muy importante sobre el uso del agua potable, la escasez, los cortes, el abastecimiento en las escuelas que el diputado Rangel generó. Ya hemos estado platicando con el licenciado Barona para armonizarla porque ellos tienen algunas ideas y algunas iniciativas muy parecidas. Vamos a estar trabajando en los próximos días de manera intensa con la fracción parlamentaria de otros partidos para poder lograr la unificación y sacar esta iniciativa lo más pronto posible. Tú sabes, voy a estar dos meses, es lo más seguro que estemos dos meses en esta legislatura y en ese tiempo vamos a hacer historia, vamos a aportar lo mejor de nosotros para el beneficio de la población. ¿Cómo te sientes después de este brinco en el excelentísimo y buen sentido de la expresión del ámbito educativo, como tú mismo lo mencionabas, al ámbito de la política? Bueno, tú sabes que ya incursionamos, estuviste muy cerca de la campaña, en el Distrito de Este pudimos saludar mano a mano a toda la población, estar muy cerca. Sabemos los vericuetos y las trampas del proceso electoral. Sin embargo, esta experiencia nos sirvió para madurar y el cambio no es mucho porque sabemos que aquí hay mucha necesidad de este enfoque educativo ético, principalmente ético. Y yo doy mi vida por mi país y por restaurar el orden ético y democrático porque sigue siendo una aspiración. Estoy convencido de que sigue siendo una aspiración de la población. Hablando de la población y lo acabas de mencionar, al estar en contacto con la ciudadanía, independientemente de esta iniciativa del agua, que es un derecho, un derecho humano, ¿qué otros planes tienes a nivel Adolfo, a nivel el ciudadano que ahora está en el lado que puede servir a los demás? Bueno, primeramente el trabajo legislativo, lo sabes muy bien, tiene una parte justamente ligado con las leyes, con la revisión de las leyes, pero tiene una parte muy sensible que es el acercamiento, la gestión. No obstante, mi nombramiento y mi toma de posesión y mi toma de protesta se da a partir del día de hoy. Hemos ya estado trabajando muy cercano a la gente y esa es la segunda parte, la parte de la gestión, la parte del escucha, la parte de la atención a las necesidades, que sabemos que son muchas, que nunca va a haber ni tiempo ni recursos suficiente para atender las grandes demandas. Hay un tema muy, muy sensible que es el tema educativo, las escuelas sin maestros, los maestros sin salarios y los padres desvinculados y desarticulados de esta tarea esencial. Por ese rumbo estaremos transitando, mi querido Rogelio. Vamos a comenzar a acercarnos a las autoridades municipales, estatales y federales del ámbito educativo, pues para ver en qué podemos apoyarles para corregir esta desviación importantísima del rumbo educativo que hemos perdido en Aguascalientes para atender a las escuelas y no seguir permitiendo que sigan sin escuelas y no seguir permitiendo que los maestros sigan sin recibir salario porque es una... estamos violentando este derecho fundamental al salario que es constitucional. Y entonces, bueno, mi postura es de diálogo, mi postura es de trabajo, digan qué hacemos, en qué podemos contribuir, en qué, desde esta humilde posición para poder darle rumbo porque sabemos que este estado se ha caracterizado por los altos estándares, la tranquilidad, la paz relativa que vivimos, se ha debido al trabajo intenso que durante muchos sexenios se ha hecho en el terreno educativo. No solamente los funcionarios públicos de primer nivel, sino esencialmente mis queridos compañeros maestros, mis amigos directores, los jefes de enseñanza, los supervisores, los coordinadores de los centros de desarrollo, que ahora son centros regionales educativos, estaremos pues muy cercanos a todas estas figuras, a todos estos protagonistas del hecho educativo para aportar nuestra experiencia, nuestro saber y sobre todo nuestra calidez y nuestra amistad para poder resolver los grandes o aportar y contribuir para resolver los grandes problemas educativos que desde ahí se derivan también muchas, muchas otras cosas. Y sin salirme mucho del tema, ayer hubo una declaración por parte del profesor Chávez, en el sentido de que van a desaparecer los turnos vespentinos de las escuelas, para hacer las escuelas de tiempo completo, aquí hay dos vertientes. ¿Qué va a pasar con el alumnado que estaba estudiando por las tardes? ¿Y qué va a pasar, como tú lo mencionabas en ese momento, con la planta docente? ¿Cómo se va a manejar? O si en algún momento a ti te llegaran a turnar algo, ¿qué va a pasar ahí? Sí, bueno, la parte logística no está en nuestras manos, hay ámbitos, hay direcciones de área que seguramente se estarán ocupando, no dudo que tendrán las mejores alternativas para reubicar a toda esa población docente. No conozco las particularidades de esta logística porque no estoy en este momento en la administración pública. Sin embargo, me parece que es una medida sensata, me parece que es una medida buena. ¿Por qué? Porque me parece que está orientada a fortalecer la unidad familiar. Las tardes deben de ser de convivencia familiar. El alumno que trabaja toda la mañana debe tener un espacio de convivencia, de diálogo, sí de revisión de tareas, que en el sentido de las tareas, bueno, yo me he pronunciado porque deben de ser equilibradas, que le den tiempo al muchacho para vivir, para jugar, para divertirse, para dialogar con el papá, para dialogar con la mamá. Entonces, personalmente estoy de acuerdo con esta iniciativa que el maestro Chávez el día de ayer pronunció. Sin embargo, se requiere una buena logística para no descuidar esta parte de los docentes, de las escuelas, no convertir las escuelas en elefantes blancos, generar programas alternativos. Me parece brillante porque en los turnos vespertinos, bueno, en las tardes, pues, que ya estarán desocupadas muchas escuelas, pues me parece que es el momento oportuno para fortalecer algo que se conoce como escuela para padres, que yo he declarado en muchas ocasiones que ni es escuela ni es para padres, sino que es un espacio de reflexión para los mentores, para los padres, para los alumnos, para poder coincidir, para poder dialogar y vaya, pues, este mensaje y esta humilde aportación y opinión para las autoridades educativas, aprovechar esos espacios para regularizar, para orientar a los padres en el manejo de la autoridad, en el manejo de los límites, en el manejo de la comunicación asertiva, en el apoyo de los alumnos en las tareas académicas. Me parece que si es bien aprovechada esta iniciativa y esta decisión, puede ser de gran beneficio para la población. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje de Adolfo, ciudadano, ahora diputado, hacia la ciudadanía de Aguascalientes? Bueno, principalmente de tener una actitud de concordia, de civilidad, de diálogo. Yo soy un hombre de ideas. Yo soy un hombre, sí, combativo, pero combato con ideas. No combato desde la víscera, sino combato desde el cerebro, desde la neurona. Y me parece que desde ahí podemos llegar a grandes consensos. Este país requiere urgentemente de consensos para, pues, atenuar los graves flagelos que nos están dañando en este momento. Mi mensaje, pues, es ese de tener una actitud de concordia, de valorar lo que tenemos. Vivimos en un gran estado, a pesar de que tenemos problemas, no son comparables con los de otras latitudes de nuestra geografía nacional. Entonces, conservar la tranquilidad, conservar la paz para resolver los problemas, conservar la concordia y, sobre todo, aportar lo mejor de cada quien desde la trinchera que le corresponde estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!